Tú me dijiste Que no me ibas a dejar No lo cumpliste Jamás te voy a perdonar Me prometiste Que déjame siempre y progresí Me saludo también Y me saludo La conocí muy chiquitita Y ahora le damos La dinastía Y esperemos que guste Porque me gusta trabajar con gente talentosa Y sobre todo con tantos años que tiene De interpretar nuestra música y de hacer un buen día Señora Aguila Cuevas Vanesa Blasquez para Producción de Jurek Díganos cuál es el consejo más grande Que le puede dar a las personas que se quieren dedicar Como usted al género del regional mexicano Porque sabemos que usted es una leyenda en esto Entonces quisiéramos saber ¿Cuál es el consejo que le da a los nuevos artistas? A las nuevas generaciones que se vienen exclusivamente En regional mexicano Como el hijo de Alejandro Fernández Que sin duda tiene una voz increíble Sí, a mí la... Y ahí... Bueno, yo... ¿Yo qué les puse? Yo le digo a Valeria Mira, hija En primer lugar tienes que tener pasión Por esta carrera Es de verdad muy difícil El género de música ranchera Nuevamente está tomando algo Pero yo he vivido 25 años De los 48 En donde la música ranchera Tuvo un bache muy importante Así que lo primero que hay que tener es pasión Así le digo a Valeria Porque vienen muchos Y tomarse de verdad las cosas Muy, muy, muy a pecho Porque es una carrera difícil Tiene que ser muy profesional Tiene que estar de verdad al 100 Sobre todo en las facultades vocales Porque también algún día tuve la oportunidad De casarse con Plácido Domingo Y él me decía No entiendo los cantantes de ranchera Cómo no se les acaba la voz Es una música desgastante Todo el tiempo está quemando polvo Y yo le agradezco de verdad a mi papá Que me haya puesto a estudiar Ver canto desde los 11 años Porque eso me ha ayudado a mantener mi voz Espero seguir unos años más O por lo menos en dos años Que cumplo ya 50 años cantando Poder celebrarlo desde las artes Con mi mariachi Y con una voz que esté Como debe de estar ¿Verdad? Para no denunciar Así que eso le recomiendo a los muchachos Que sean disciplinados Que tengan mucha pasión por lo que hacen Y que se sientan orgullosos De nuestras relaciones Gracias Gracias Me llevo un hijo Rodrigo y Valeria Bueno, mis tres hijos me llevaron A visitar Y los del doctor Se tienen que quedar a operarse No me duele Callar una bola No me duele No me importa Que no le duele Estos endurecios Y le va a quedar así la nariz Me metí Ah, hay que ver Se lo va a ir Porque está así de fecha Pero me dijo Que se había oído Yo creo que su padre me estaba a sentir muy orgulloso De escuchar Pero con los temas nuevos Con los temas nuevos Se están grabando A que me saldrán Yo creo que para finales de año Se le va a ir Ah, que distancia No, sí, claro Que a mi familia Pobrecitos Porque me Vale, me acompaña Al doctor Y a mi hermano Y dice Pues ya tengo No sabíamos si era fe ¿Verdad? Pero No pierdo la esperanza Me quedan dos años Yo espero en Dios que sí Y qué pena, ¿eh? Porque Lupita de Alesi Es un ícono De nuestra música Y la señora Se lo súper merece también Así que Bueno, claro ¿Qué te argumentan Que el por qué Ahorita no se puede Ahorita no se puede Así nada más Ahorita no se puede Ahorita no se puede Pero bueno Ahorita no se puede 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 No, no, nada Nada, nada Fui a festejar Mis 50 años ahí Pero con la ayuda De todos ustedes Es un recinto abierto A la cultura Y debería ser Héroes y mariachis Y sobre todo El mariachi, ¿no? Que es nuestra música La música que nos identifica En todo el mundo Y que no se nos dé Ese Esa Esa oportunidad ¿No? De poder estar ahí Pero de Pues en mi mismo Me gusta hablar De que nunca En mi carrera Me he tenido que ganar De otra persona Para la cultura Así que Solita Con mi esfuerzo Con mi mariachi Con mi música Y con mis años De tránsito Que es todo Y para los espectáculos Y festejar Mis 50 años ahí Pero con la ayuda De todos ustedes Es un recinto abierto A la cultura Y debería ser Héroes y mariachis Y sobre todo El mariachi, ¿no? Es nuestra música La música que nos identifica En todo el mundo Y que no se nos dé Ese Esa Esa oportunidad ¿No? De poder estar ahí Héroes y ¿No? De poder estar ahí Gracias por ver el video.